Por lo tanto, nuestra propuesta, la propuesta de la presidenta, es una propuesta que va más allá de izquierdas y derechas, como se ha visto en las últimas elecciones del 4 de mayo, y confiamos en que este debate sirva para, de una manera clara, mostrar ese proyecto de ilusión y ganas que ella representa. También hablaba el candidato de aquí del municipio, de las viviendas que se van a poner en marcha. Por parte de la Comunidad de Madrid, la candidata popular ha reiterado en diversas ocasiones que esta nueva legislatura va a ser la de la vivienda, y para eso ha pedido un respaldo mayoritario. Exacto, es decir, nosotros ya pusimos las bases para lo que era esa política de vivienda que basa en reformar las leyes, como la ley Omnibus, en poner a disposición más suelo, en la medida de nuestras posibilidades, garantizar la seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos, y lo que tiene que ver con la parte de la iniciativa pública, pues ahí está ese proyecto del Plan Vive, que incluye centenares de viviendas en la Comunidad de Madrid, especialmente aquí en Alcorcón, mientras que tenemos esos ayuntamientos, que muchos de ellos han puesto problemas para que se puedan iniciar esas viviendas en municipios como Alcorcón, al mismo tiempo que ellos han sido incapaces de construir una sola vivienda pública durante los años que han estado al frente del Gobierno municipal. Por lo tanto, esta sin duda va a ser una legislatura centrada en la vivienda, pero para eso hay que hacerlo con cabeza, con seriedad, con rigor, y no con medidas populistas como nos tiene acostumbrado la izquierda madrileña y el conjunto de España. Gracias.